Música Hablas de mi y no sabes quien soy Si estoy acá o me caí de un planeta Como un cometa que nadie vio Me ves a mi y crees que soy yo Hablas de mi y no sabes quien soy A quien amé y a quien odié de veras Nunca sabrás si digo la verdad Porque no sé que mentira quisiera Nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy No me ves porque ya me fui Hablas de mi y no sabes quien soy Cuanto placer puede darme el dolor Como el amor de los desconocidos Me espera el sol en una estación Hablas de mi y no sabes quien soy Si me hago el vivo Me hago el muerto Ya habrá muerto cuando no haya agua Ya habré vuelto aunque casi me voy Nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy No me ves porque ya me fui Y nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy No me ves porque ya me fui Y nunca voy a perder mis sueños No, no, no Nunca, 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 nunca Voy a perder mis sueños No, no, no Nunca, nunca, nunca No, 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 nunca, nunca No, no, nunca, 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 nunca No, no, nunca, 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 nunca No, nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca